muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo o al segundo vídeo de need for speed hat o como se diga vamos a por la segunda vamos en este vídeo en principio vamos a hacer la segunda misión de de ana creo que se llamaba y la segunda misión de decks vale así que primero vamos a ana que en el directo de ayer no pudimos hacerla porque teníamos el coche con poco nivel vale así que he comprado el audi s5 le he hecho un par de mejoritas guapa y lo tengo ahora mismo en 200 y pico decía ahora mismo el cochecito corre no va rápido no noto la velocidad todavía va un poco raro en cuanto a la sensación de velocidad de simulador de simulación pero pero bueno poco a poco espero que pasando pasando lo que va un poquito evolucionando avanzando en el juego podamos sentir un poquito más la velocidad un poquito más la experiencia más potencia más potente en fin ahora mismo necesito potencia necesito me falta algo vamos a ver empezamos y perdonadme que todavía me queda un poquito de la garganta fastidiada vale vamos al lío vamos pues venga si ana se llamaba la chica y el otro se llamaba dex mira esto no se trata de mí se trata de que tú dejes huella para que nuestra banda suba a mí la gente ya me conoce nuestra banda han hecho ahí una mezcla rara entre varios nifors p han hecho ahí una mezcla dame fuerte a ver si ahora después de esta partida que habla poco pero es el que tiene talento después de esta partida subimos a nivel de reputación 14 creo que dos mil y largo podemos ganar ellos son la banda conocida así que eligen la ruta y que ni más de los que le ponen las cosas fáciles a nadie excepto a él mismo así que habrá sorpresas desagradables a ver si se da un poquito de prisa ana a este ritmo compañera vamos a llegar mañana aquí está de anda vale vamos a bueno esta carrera la hicimos ahí en directo no pudimos ganarla porque el coche nos daba la talla básicamente tengo que tunear un poquito el coche a ver si un día offline lo hago y lo dejo tuneadillo tres, dos, let's go, vámonos ahora si se nota tranquilo lo intentaremos hacer vale es un sprint creo si es un sprint efectivamente ya ya sé que no compito contra ti pero si te chocas conmigo te tengo que reventar ahora mismo con este coche con este vehículo mejorado creo que lo tengo a 2.16 o 2.17 por ahí perfectamente va como un tiro va como un tiro ahora mismo el coche aguantamos un poquito la distancia no lo que pasa es que mi consejo es que hagáis misiones hasta poder mejorar el coche bastante bien para estar dentro de lo recomendado o incluso un pelito por encima de lo recomendado porque si no si no lo vais a pasar puta va a depender un poco de de la suerte o del enemigo delantero si el enemigo delantero no se choca nunca no le vas a poder llegar a coger si tenéis la misma velocidad salvo que cortes camino bastante bien o vagas las cosas vale 50 por vale Ana va segundo Ana era la que me puso pegas en la en la en la carrera del directo de ayer ese cartel lo podríamos haber roto vale destruyo 25 elementos eso está bien hay que coger diferentes misiones para que te vayan dando reputación y ahora esto a lleno perfecto que asqueroso como a ti te gusta ahí podríamos haber saltado ahí tío what the hell no veo tío estamos muy cerca concentración estamos al 90% ya muy bien esto está hecho están a un kilómetro de distancia está totalmente hecho así que bueno no os preocupéis por eso se mejora el coche hasta que estéis por encima en en prestaciones y GG easy clap muy fácil vale yeehaw boom chacalak venga ya tenemos la segunda misión con Ana vamos ahora también a la segunda misión de Dex hola hola creo que he perdido un faro al tomar una curva a que le has dado no sé un botón un cubo y todo lleno de basura oye ese no es tu mierda no como no 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 ¿Qué ha pasado? no 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 oica tú aléjate del vehículo ¿qué ha pasado loco? identificación Ribera eh No tengo Joder, vaya nombre ¿Tienes coche? Sí, señor ¡Sí, agente! ¿Dónde está? Ahí Vaya Igual he requisado el que no era ¿Estás en camino? Voy para allá Las llaves ¿Las llaves? Calla ¿Quieres recuperarlo? Tienes 10 días O nos lo cargamos Creo que son 10 Igual son menos Tened cuidado Joder, en el Tenis for Speed Los policías son Tryharder total Ojo con los policías en el Tenis for Speed Que no se la Que no se la Flipa loco Vale, vamos a llevar la casa Es de noche Traigo un kilómetro Ahí al ladito Claro Y en mis pies ¿Alguien me quiere retar? Claro Venga Dale Pero en cuanto dicen salga del vehículo El poder lo tienen ellos Yo no tengo nada Claro Eso es así Luego hablamos Gracias por acercarme Bueno Bueno, te tendré que dejar primero ¿No? ¿Ahora? Vale, noche finalizada Vamos a subir De rango, espero De reputación ¿No? O no hemos subido Ah no, otro anuncio Justo cuando parecía Que el problema De las carreras callejeras Estaba controlado Ayer por la noche Un numeroso grupo de pilotos Tomó las calles Y provocó daños valorados En miles de dólares Por lo que muchos temen Lo que pueda suceder ahora Esto demuestra Que mi unidad especial Es necesaria Ahora más que nunca Ha sido Algo imperdonable Y prometo Que haré Todo lo que esté En mis manos Para asegurarme De que no se repita Nunca Ok ¿Sabes? Eso suena Como lo que haría Alguien que pretendiera Llamar la atención Nah No fue nada ¿Lo echas de menos? ¿Me das eso? Ana dice que eras bueno Como para entrar en The League ¿Y lo dejaste? Sé que ella aún no lo ve A mí me pasaba Pero hay consecuencias Peores que perder a tu banda Después de lo de anoche Me extraña Que no haya venido a presumir Sí Estará cansada Sí Si estás libre Quizá tenga algo para ti Un viejo amigo Me ha dado la lata Y quiere verte en persona ¿Conoce gente? He pensado Que igual te apetecía Claro Me pasaré Gracias De nada A ti por venir Vale Hemos completado Llamar la atención Llamar la atención Nos dan 2700 de reputación Que no hemos subido La reputación Sí Hemos subido la reputación Al 14 Hemos desbloqueado El Mercury Y ha llamado la atención Vale Coche desbloqueado Vamos a intentar Personalizar ¿Por qué no? El escape Vamos a ver en el mapa Qué es lo que hay que hacer ahora Vale Este es el amigo del pavo este Y esto Esto son Historias de conducción Es como desafíos Y esto son Misión de la campaña No podemos Hay que ir Hay que ir en coche Pues vamos para allá Vamos a hacer esa misión Vamos a hacer esa misión Y luego ya Las otras La de Lex La dejamos un poco Ahí apartada En principio Porque Porque bueno Son como misiones Son como desafíos de historia Que no son muy relevantes Para la campaña original Para que lo sepas A mi colega Wayne Le va mucho el rollo De la técnica Así que no esperes Muchas carreras Te espera en el puerto Me voy a divertirte Hay aquí unos flamencos No sé para qué eran Vamos a verlos ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Ah vale Simplemente hay que cogerlo Vale Sin problema Vámonos Vale Tenemos el 41% De esa zona ya El 41% Perdón De esa zona ya conseguido Yo creo que podemos conseguirlo No sé Lo mismo Me pega el Sirocco Y hacemos el Platino Tío Pero Salen muchos juegos No hay tiempo para todos Sale Pokémon También la semana que viene Ya Es complicado No da tiempo No da tiempo No da tiempo a todo Lo que hay que subir Nos ceñimos un poquito A la historia Disfrutamos de la historia Juntos Y Y bueno Al final Cualquier duda Para trofeos Y demás Lo podéis preguntar Porque si tengo amigos Que hacen Que hacen canales Que tienen canales De guía Acabo de ver un flamenco Todo lo que podamos coger Lo vamos a coger Eso sí No porque no vayamos Ahora mismo Al 100% Vamos a pasar De algo que lo tengamos A huevo Si podemos Lo hacemos Lo que no me gusta Lo mismo ya nos enseñan Drift Lo mismo ahora Si tenemos Lo mismo si tenemos Ya Si han metido Drift O Drive En este juego Me lo comí No me gusta Que no marque La distancia que queda Para llegar al objetivo Eso es algo que No me gusta Ahí podríamos haber saltado Pero bueno No es ni Ni la ubicación Correcta Para hacer Digamos El salto Para enfrentarlo Te pone delante Te pone delante Loco Y me Vale Ahí vi otro cartel Los carteles No suelen ser Fáciles Hay que Hay que buscar La ubicación Para Saltar Este no es Este no es Es otra carrera Pero esa No es esa Ay Quería saltar Ahí joder Esto es otra Pequeña zona También de Conseguir Cositas Vale Es muy importante Lo ideal sería Tener a lo mejor Dos coches Uno de Drive Y otro Para competir Normal Como este Vamos a verlo Porque si hace falta Lo compramos Lo compramos Más adelante Y ya está Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que vamos a tener Que comprar Un coche de Drive A no ser que No lo deje Él Querías verme Hablan mucho De ti Será por algún motivo Dicen que correr No es lo tuyo Nunca lo has Lo mío Lo mío es Cómo manejas El coche No la velocidad Sube de copiloto Verás a qué me refiero Sí, aquí Qué prueba de Drive Vale Vamos a pisarle Hay que ir deprisa En las curvas Para derrapar Pisa a fondo Una vez Y hit Luego controla El acelerador Para manejar Repitamos Pisa a fondo Y hit Y luego controla El acelerador Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Se nos da Una vez Pisa a fondo Luego Y luego Y luego Uh El extremi Compadre Joder Notas Flipas Chaval Creo que alguien Quiere mis Vale Eh Primero Haremos un derrate Básico Recuerda Pisa a fondo Y hit Vamos a ver Oh Es difícil A mí nunca se me han dado Bien los Drive Es algo que nunca Se me ha dado Muy bien La verdad Nunca se me ha dado Nada bien Los Drive Pero bueno Ahora mismo Vale Ahora intenta alargar Los derrate Toma la curva Y acelera Para derrapar más Gira hacia afuera Y suelta el acelerador Para derraparme Aún no Quiero que mantengas El derrate Vale Vuelve a intentar Cuando empieces a derrapar Aguanta Bueno empieces a derrapar Aguanta Es complicado Ojo Así se hace Dame más Dame más papi Tienes que aguantar El derrate Un poco más Ya casi lo tienes Ahora lo hacemos Aquí ya En esta curva Si no No Vale El coche tiene que ir pegado Bueno Oh shit Es difícil Ya os digo El tema Drive Nunca se me ha dado De nada bien También es cuestión De que nos hagamos Un vehículo En condiciones Porque este No va muy No me gusta mucho No va muy Vamos ahora Por la izquierda Y este Ya queda aquí Hecho Vale Se acabaron Los ensayos ¿Qué tal si ahora Haces una pista Vale Ahora nos van a poner Nos pondrán un objetivo Como siempre Nos dirán Tendréis que hacer 30.000 puntos Bueno pues lo intentaremos hacer Cuestión de repetir Esperemos que el primero No sea muy difícil Es verdad Vale Duro de derrapes Puntación al alcanzar 40.000 Vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces De hacerla o no Dos One Go Dos vueltas Estoy yo solo Simplemente tengo que hacer El objetivo ¿Vale? Vale Sigue así 5.000 por ahora Sigue así Y lo harás bien Vale 10.000 también ahora 14.000 Vale 5.000 por 3 Perfecto Ha sido la leche Vale 31.000 Ya creo que sí Dos curvas más Creo que está hecho Se vean mucho Vale Vale Os digo alcanzado Perfecto Ya podemos estar tranquilos Que ya Está hecho No puedo subir al por 4 Tío No me da tiempo Me preocupa porque se le da muy bien Dice ¿no? Porque lo he hecho dentro de lo que es Dentro de la normalidad What the fuck No me rayes Neumático de derrape Nuevo artículo en el inventario Vale Vamos a tener que comprar un coche Voy a comprar un coche expresamente Para derrape ¿Vale? Ahí lo digo Ya Mira ¿Qué hay que hacer ahora mismo? ¿No hay nada ahora mismo? ¿No hay eventos ahora mismo? ¿O qué? Vale Parece que ahora mismo No hay No hay nada que hacer Así que vamos a hacer una cosa Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esta misión Vale Y lo dejamos por aquí Por aquí puede que haya algo Vamos a intentar Oh shit Estamos Este sí Vamos a hacer un viaje rápido aquí Vemos si podemos comprar algo Y nos vamos a la A la región esa ¿Vale? Y cuando terminemos eso Lo dejamos ahí Voy a pasarme por el garaje Y te dejaré Vamos a ver que hay No creo que suba la reputación Porque la reputación solo sube Por la noche Hola soy Wayne Tengo algo preparado Por si te interesa Una pista de las de verdad Nada de calentamiento Ven a verme Será divertido Vamos a marcar el de día Vale Tiene una nueva Tiene una nueva Creo Espera 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 A ver A ver compañero Vamos a Mejorar 20.000 No puedo Nitro Nitro Puedo mejorar el nitro Pero lo que no me gusta Del nitro Es que el nitro Se gasta de una tirada Y no puedo yo gastarlo A plazo como me gustaría Que a mí me gusta Gastar un poquito ahora Gastar otro poquito Como los nitros Pi antiguos Es decir Gastamos un poco Conforme cuando te vaya Haciendo un poco de Que esperemos que esto Conforme vaya subiendo El nivel de los nitros Podamos hacerlo Porque yo utilizo Un poquito de nitros Cuando me he salido un poco Encauce Y cuando ya estoy bien Pego otra poquito O lo tiro entero Pero no Así no A ver Me ha dicho Que tiene una visión Para mí Vale Que sería esta Pero no la voy a hacer No la voy a hacer ¿Por qué no? Vamos a dejarla Para más adelante Ah, este también Tiene un derrape Vamos a hacer este Vale Que se nos queda Un poquito atrás Oye Tengo buenas noticias La carrera contra los patanes De los boys Ha salido a pedir de boca Si aún quieres ir a por The League Es el momento El nitro El nitro sigue igual ¿Vale? Ahí hay un cartel Ah, pero lo tengo hecho Lo tengo hecho Vale Lo tengo pedido Que lo recuperaré Y estaré contigo Bueno Hay una banda Que arrasa Con todos los que se enfrenta Se hacen llamar Los dream killers Dicen que en The League Están impresionados Vale Hay varias misiones Ya de De Ana Vamos a hacer esa Vamos a dejarla ahí Claro Como si se lo hubiera llevado La policía va algo What the fuck Soy girudo, chaval Hay que subir por ahí arriba Vale Allá a la derecha Hay un cartel En fin Son cositas que habrá que ir haciendo La policía está ahí delante Que ahora mismo No nos interesa Además por el día No suele haber mucha matraca de policía Pasan de nosotros Un poco raro eso Lo que han hecho Por la mañana pasan de nosotros Y por la noche van a destroyer Es un poquito raro Vamos a volver Uuuh Podríamos haber llegado incluso a la segunda estrella si nos lo hubiéramos propuesto. Vamos a ver si somos capaces de llegar, ¿no, loco? Algún día, ¿no? Este año no me está gustando nada el radar. No es muy intuitivo, la verdad. No está bien... No me gusta, no veo con claridad por dónde debo de ir. Vale. Vamos, Eli, vamos a hacer esta misión. Y lo dejamos por aquí, el tiro salvador. Y ahora nos guía otra vez. Es que se pierde mucho tiempo ahora contándonos la historia. Se pierde mucho tiempo ahora contándonos la historia divagando por aquí. No debería sorprenderme a que Lucas no corra. Su padre dejó el estón muy alto, ya sabes. Has oído hablar de Roberto Rivera, ¿no? He visto el rincón dedicado a él en el garaje. A todo el mundo le gustaba ese tío. Roberto Rivera, el padre de Ana, ¿eh? Señor limpio, siempre deprisa y con honradez. Sin atajos ni trampas. Solía vernos correr a Lucas y a mí. Lo único que el pequeño Lucas quería era ser un campeón como su padre. Y lo mismo que haría Roberto. Lo impresionaba mucho. ¡Venga, loco! Vale, parece que hemos llegado. Entonces parece que cuando le ganamos a este nos dan un kit de mejora, supuestamente. No lo sé. No lo sé 100% seguro. Ganar circuito. Marinara. Let's go. Un circuito. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Cuántas vueltas? ¿Tres vueltas? Bueno, debo de ganar sobrado por mi nivel de coche ahora mismo, ¿vale? Sí, yo creo que en este circuito he sobrado. Vamos, por el nivel de coche vamos sobrado. Sobradísimo. Falta un poquito ahí, que no pasa nada. Esto va a ser divertido. Y ya creo que hemos estado... Y ya creo que hemos estado en otro circuito. Y si no es igual, muy parecido. Marca el camino, novato. Vale, primero. Primera vuelta. Hay que compraros un coche de drift, ¿eh? De drive. Drift, drive, como lo queráis llamar. No falles. Estoy justo detrás. Voy a tirar un poquito el nitro. Ahora... No. Tengo un kilómetro de distancia, ¿eh? Vamos sobradísimo. Pero bueno, vamos sobrados porque hemos mejorado el coche para ir sobrados, ¿vale? Cuestión de echarle hora, mejorando vehículos, mejorando vehículos, echándole hora. Ya está. No more. Nada más. Ahora te toca perder. Bueno, estoy a un kilómetro de distancia. Es decir, tienes que correr bastante para que realmente me coja, bro. Este es un grupo duro. Estamos al 92%. Ahí te decía ahora mismo que en breve entramos en los 500 metros últimos. Ahí estamos ya. Gigi. Casi le damos una vuelta a ese. Vale, otro hecho. Una carrera más y nos da un kit de suspensión. Bueno, no. El kit de suspensión ya lo cogemos en el siguiente vídeo, ¿no? Sí. Me gusta más la visión de fuera siempre. Vale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos hecho ya varias misiones. No quiero tampoco cargar mucho el vídeo de misiones. Espero que os esté gustando el juego. A mí la verdad que me está encantando. Tiene mucho rollo. Aunque sea raro, ¿vale? Porque con respecto al manejo de otro niforespie es un poquillo raro. Pero bueno, no podemos quedarlo también. Menos mal que han sacado otro. Espero que poco a poco vayan mejorando y vayan recuperando un poco la esencia. Y bueno, que vuelva otra vez Niforespie a estar en la cúspide como estaba de todos los años anteriormente. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Si no estás suscrito, suscríbete, loco. Y nada, muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.